Volví a lo esencial. Entrégate al silencio. Contemplá la belleza. Disfrutá los aromas. Relájate. Sentite en plenitud. Semana Santa. Reencontrate en Villa Carlos Paz. Después de dos años de ausencia, el MotoGP regresó a la República Argentina, al circuito de termas de Río Hondo, donde una verdadera multitud se llegó a Santiago del Estero para ver a los mejores pilotos del mundo de motociclismo. Fueron 67.000 personas las que se hicieron presentes en el circuito internacional, en el que el catalán Alex Espargaró se llevó todos los honores al lograr su primera victoria en la divisional. Precisamente en su carrera número 200, logrando a su vez darle a la casa italiana Aprilia su primer triunfo en la era del MotoGP. Espargaró tuvo una intensa lucha con el madrileño Jorge Martín, quien lideró gran parte de la competencia, pero a pocas vueltas del final perdió la punta con su compatriota. El tercer puesto quedó en manos de otro español, de Alex Reins, quien con su Suzuki sumó buenos puntos en una carrera que no tuvo la presencia del múltiple campeón Marc Márquez, quien se está recuperando de su lesión de la vista y en la que su compañero de equipo, Paul Espargaró, debió desertar. Hubo caídas, pasó de todo en termas de Río Hondo, pero finalmente Alex logró la ansiada victoria. Ahora, este piloto español es el nuevo líder del campeonato con 45 puntos y la próxima fecha será el próximo domingo en Austin, Texas, en los Estados Unidos. ¡Gracias!